¡Ah! Están ahí, disculpen. Es que estaba leyendo un artículo muy interesante sobre la influencia sociopolítica de los conflictos armados referentes al mercado de exportación al finales del siglo XX. Me encanta el siglo XX. Bueno, también me gustan mucho las señoras que han pasado ya la menopausia, porque me ponen muy berraco, muy berraco, muy berraco. Pero vamos, no estamos aquí para hablar de mí. Estamos aquí para nuestro curso de Oregonés para Foranos. Y hoy vamos a hablar mucho, porque vamos a hablar de la charrada. ¡Hala! ¡Hombre! ¡Horacio! ¿Pero cuánto tiempo? ¡Hijo mío! ¿Qué tal? ¡Madre mía, Marivis! ¡Hace tiempo que no nos vemos! ¡Lo menos 20 años! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Hombre! La última vez de las fiestas del pueblo, ¿te acuerdas? Que bajaba yo de casa de mi madre que necesitaba huevos. Bueno, yo no, mi madre. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿qué tal te va la vida, pues? Porque la última vez que te vi te estabas enrollando con el... ¡Con el gilipollas del Ernesto! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, pues al final me dejo preñada y nos casamos. Tres chicos más tenemos. ¡Ah! ¡Muy bien, pues! Ahí tenemos el primer concepto de la noche. Charrar. Charrar significa hablar. Y cuando dos personas están hablando, pues se dice que están charrando. De charrar, charrando. Se comprende, ¿verdad? ¿Y cómo se denomina el acto en el que dos personas se ponen a charrar? ¡Una charrada! Efectivamente, una charrada cuando dos o más personas se ponen a charrar, se denomina una charrada. Y si la charrada supera los límites de lo normal, pasaría a ser una buena charrada, que vendría a llegar a los límites de hemos pillado capazo. Aunque esa lección ya la dimos otro día. Así que si no lo habéis visto, al YouTube, que ahí está todo. Venga, seguimos. Oye, pues te veo igual, ¿eh? Estás muy bien, ¿eh? Oye, tú también, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, salvo de las canas que te han salido, ¿eh? Y que has ganado un poquito de peso. Y luego los tobillos que los tienes gordos, gordos. Pero eso son secuelas de las drogas. Que nos fuimos de viaje de novios a Holanda y nos pusimos la primera noche, moraos. Vamos, que le dimos el culo a Dios. Ahí podemos ver, estos señores han cogido una buena charrada. Aunque en Sitios de Vergón también se dice vamos a echar la charradeta, ¿no? Entonces, la persona que se echa la charrada o la charradeta se le denomina... ¡El charrador! Efectivamente. Pero no solamente el charrador, porque en diferentes sitios de Oregón también se le puede denominar de otra manera. ¡Charrinas o charrin! Charrinas, charrin, charrador. Son tres palabras que vienen a significar lo mismo. ¡Qué bonito es el idioma oregonés, ¿verdad? También les digo una cosa. Si hiciéramos el programa en Canal Sur, diríamos ¡Qué bonito es el idioma andaluz, ¿no? Somos unos mercenarios. Bueno, hablemos ahora de las personas que no hablan nada. Oye, ¿y qué tal tu hermano? Pues que me han dicho que está pachucho. Muy pocho está. Con lo que ha sido mi hermano, que en las fiestas estaba siempre allí contando cosas, que sí chistes, que sí cantando. Pues si lo ves ahora, ahí está lo de la ventana con la mirada perdida en el horizonte. ¡Ay, madre! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Ni habla ni nada? Ayer no alentó en todo el día. Ahí lo tenemos. Este es un concepto nuevo. No alentar, es decir, no decir una palabra, no decir ni mu. Ayer no alentó, ayer estuvo calladísimo. También se utiliza cuando una persona está malica en la cama y dices, ¿cómo ha pasado la noche? Y dices, oye, ni ha alentado. ¿Por qué? Porque se ha quedado calladito, pero así, sin moverse, quete a cinco en la cama, no ha dado mal. Bien, pues hasta aquí nuestro curso de Oregonés para Foranos. La próxima semana volveremos con más conocimientos y más de todo. ¿Qué le ha pasado a tu hermano? Pues que fue al médico el otro día y le dijo que era vegetariano de nacimiento. Con lo que le gusta, las costillas y el ternasco y todo. ¿Está? Pero hombre, eso no lo traga. ¿Cómo lo digieres eso? No, no puede digerirlo. Oye, no pasa nada, ¿eh? Ya me quedo ya aquí solo. Se ha acabado. No, no pasa nada.